La FDA anunció el retiro del mercado de 295 cajas de salmón ahumado de la marca Biltmore, el cual se distribuye exclusivamente en los supermercados Publix. El motivo del retiro es una posible contaminación del producto con listeria, una bacteria capaz de causar serias complicaciones de salud, especialmente en niños y adultos mayores. Incluso puede ocasionar abortos en mujeres embarazadas. El lote afectado se vendió durante la primera quincena de marzo y está marcado con el código R4058. Si usted tiene empaques de este salmón en su casa, no los consuma y llévelos a la tienda para que le hagan el reembolso.